Ok chicos, de hecho me lo dejaron en comentarios, que reaccionara al trailer de la sirenita en español Así que vamos a Fuller Maneke Berreke, quiero ver que tal, que buenísimo o que no buenísimo tiene este trailer Muchísimas personas de hecho están en contra por la inclusión forzada Ahora, ¿a qué se refiere con inclusión forzada? Vamos a Fuller Maneke Berreke y vamos a ver que tal ¡Abandonen la nave! Ah ya, como que inicia con un accidente, ¿ya? Ok, a diferencia obviamente de la historia original por así decirlo, ¿ya? No, me parece que la historia original era así, ¿no? Impresionante, huevón A ver, a ver, a ver, aquí se viene la parte fuerte que han dejado en comentarios ¡Revisen la caneta! ¡Síganme! Ah ya, ah ya, aquí está, con que la sirenita ahora era negra y todo eso A ver, yo voy a serles sinceros Esto se ha criticado muchísimo que la sirenita sea negra A ver, sigue teniendo el pelo rojito, todo eso Quizás ya no tiene los ojos, me parece que los tenía azules, ¿no? Verde, verde me parece que los tenía anteriormente Era pelirroja, pero los ojos verdes No creo que esto afecte en demasía Creo que tiene que ver directamente con las personas, con los niños sensibles No creo que sea también una inclusión forzada O sea, si la chica está haciendo un buen papel Y la película tiene buen CGI, buenos efectos en general Actualización buena Creo que esto no debería interrumpir, ¿no? O sea, tiene el pelo, por lo que yo veo No quizás es negro Sino que podría congresarse con un tono medio rojizo, ¿no? Rumpiste las reglas Fuiste al mundo de la superficie Un hombre se ahogaba, tenía que salvarle la vida Esta obsesión con los humanos tiene que acabar Solo quiero conocer más sobre ellos ¡Ariel! Ya, es curiosa igual que en la original, ¿no? Eso es especial Qué bueno que no hayan cambiado eso Porque en la original también era muy curiosa Ay, no alcancé a ver al pescadito ¿Cómo se llamaba el pescadito? Se me olvidó Puedo ayudarte Si quieres vivir en ese mundo Entonces debes convertirte en humana también ¿De verdad es posible? Para eso vivo Uy, tremenda actriz, huevón Tremenda actriz Qué buenísimo Hay algo en ti que se dé diferente Ahí es cuando ya, cuando tiene los pies Exactamente que sea Tiene piernas, se gatona No, no me digas Huevón, Sebastián Sebastián, no Me estás jodiendo Exactamente que sea Tiene piernas Ese es Sebastián Se gatona Ese es Sebastián No, ahí sí que nos fuimos a la mierda ¿No? Te perdono el cambio de tono No hay problema Mientras actriz Haga un buen trabajo Un buen CGI Pero me estás jodiendo No, no me jodas Huevón ¿Cómo me va a estar poniendo a Sebastián así? Es de real Es en serio esto Y Sebastián Además que tiene una voz muy No sé Como de Entre Caribe y Cubano ¿No? Y aquí de hecho No está eso Tampoco está Y ahí te pones a pensar ¿Cuál es el personaje principal? Porque sí, sí es verdad La película se llama La Sirenita, ¿no? Ella es el personaje principal Pero es que Sebastián, hermano Es quien le daba el sabor a eso, ¿no? Y ojo Que no inicie el trailer Criticándolo Ni siendo hate No, o sea Le vuelvo a repetir Le puedo perdonar Que le hayan cambiado el tono ¿Ok? Para mí eso no es inclusión Forzada O sea Si ven a una actriz Que lo puede hacer bien Y tiene No sé Piel o tono negro No hay problema, hermano Bienvenido sea Siempre y cuando haga las cosas bien Pero es que Sebastián me lo cagaste, hermano Ya, los actores sí No hay nada que decir Tremendos actores Tremendos actores Nada que decir Es un humano Y tus pies del mar Eso no nos convierte en enemigos Ah, verdad Sí, verdad Que la historia original Se tiene más mala que la mierda ¿No? Y al final Termina naciendo hijos Y todo eso Ya, la sirenita A mí me gustó el tráiler Me gustó Me parece bien Me gustaría verlo Completo Completa la película A ver qué tal Me dan ganas de ir a Rotten Para poder Ver cuál es la opinión de la gente Si es positiva o negativa ¿No? Porque eso también tiene mucho Mucho que ver Y bueno A ver De nota De 1 a 10 De 1 a 10 Le pongo Un 4 Y me preguntarás Quiere, pero por qué le estás poniendo un 4 Si, ah, pues Sebastián Es que Sebastián no es cualquier No es cualquier personaje, hermano Sebastián le da el alma A la película Le da ese toque especial Y ojo No es porque hayan puesto Un crustáceo real 100% de real Sino que además le sacaron la voz ¿No? Le cambiaron ese tono Ese tono, qué sé yo De fiesta y todo eso Ese tono especial Entonces A ver Los actores Nada que decir Lo que Sebastián Es muy importante, hermano Así que bueno Déjame su comentario ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas de esta? De este trailer La verdad que creo Creo, no sé si lo alcanzamos a ver por aquí A Sebastián Aquí está Aquí está Mierda No Se lo cagaron A Sebastián se lo cagaron Claro que sí Nada que decir ¿Verdad? Se lo cagaron, huevón Y bueno chicos Un abrazo tremendo Déjenme su mega like Suscríbanse Y obviamente Dejen su comentario Me gustaría ver esta película Pero Sebastián O lo cambias O pones la voz original Por último, ¿no? Del actor Nos vemos gente linda Adiós ¿Qué opinas?